y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romeo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de efectivamente para el canal de deathpool vale compañeros el cual me dijiste soy romeo haz guía y tal los mejores equipos de deathpool las isos y toda la pesca pues hombre todas esas cositas que nos gustan vale para sacarle el máximo máximo partido al mercenario bocazas wade wilson deadpool masacre como lo queráis llamar y por cierto os gustó también que no sé si quiero que si queréis que saque reseña o no de los cómics de deathpool vale tengo más porque tengo también las minis de masacre tengo a uno que otro más de del mercenario bocazas de deathpool de masacre como lo quieras llamar exactamente en concreto con deathpool os lo tolero vale porque como yo lo he llamado las dos maneras aparte que yo sabéis que soy muy tiquismiquis con los nombres no me gusta utilizar el nombre en español por la sencilla razón de que tanto el nombre de superhéroe o sea me da igual wet wilson que deathpool son nombres propios vale por eso soy un poco tocó a pelotas a la hora de los nombres y que vamos a hablar de deathpool vamos a empezar hablando de sus ataques vale que si mal no me acuerdo lo vemos aquí si veis tiene un montón de daños vale tiene daño cortante tiene daño balístico tiene cortante otra vez vale tiene después energético tiene varios tipos de daños por lo tanto tendremos un problema a la hora de buscarle un daño en concreto vale porque todo es en sí todo es daño todo es caos la verdad es que es muy representativo este deathpool con respecto de los cómics este masacre como lo queráis llamar yo lo voy a llamar deathpool al que le siente mal pues ya sabe ajo y agua en lo que es en sentido de los ataques vale lo vamos a tener un poco complicado para que reciba ese aumento y que el aumento sea significativo pero cómo podemos hacer que sí que tenga un aumento significativo como estáis viendo tiene rasgos de regeneración de teletransporte pero tiene afinidad fuego hielo y descarga qué quiere decir eso que nosotros si derivamos los isos a darle el atributo porque no lo tiene de serie si le damos el atributo que queramos podemos derivarle todo ese daño a ese atributo que nosotros le atribuyamos con los isos que tenemos pues por eso por ejemplo yo lo que lo que prefiero llevarles con hielo y a mayores pues por ejemplo aquí por ejemplo olvidaros lo de humanidad a congelación daño enemigo de estados congelados aquí le intenta aumentar un poco el daño porque no tenía más isos de congelación etcétera pero sí que intentaría pues hombre si tenéis de estos vale de ataques balísticos y ataques básicos o sea ataques cortantes y ataques básicos donde más daño tiene para ponerle pero yo sinceramente donde os voy a recomendar los isos es a mejoras o sea una mejora de que le atribuya un atributo yo por ejemplo digo me he puesto el caso de hielo vale pero tenéis fuego y descarga para potenciar pues eso más daño a enemigos con estado congelado más daño enemigos con quemados más daño tal espero que me estéis entendiendo por dónde va el tema vale porque la verdad es que yo personalmente es como más le saco el juguillo a este deadpool porque la verdad es que ya os digo si es que sólo tenéis que fijaros en el tipo de ataque de abajo que tenemos o sea es que tiene de todo tipo tiene carga tiene explosivo balístico tiene de ráfaga tiene cortante energético es que tiene de todo es que te puedes volver loco si quieres centrarte en un ataque solo vale por eso os he hecho esto que es un poco más genérico y funciona pero de perla ya les digo me encanta cuando me ponéis en los comentarios hoy he probado el equipo y tenía razón hoy he probado el equipo y me parece que cogea que podrías hacer sinceramente con deadpool llevarle a un ataque concreto es equivocarte con el personaje porque es que sí que podemos derivarlo por cortante porque es donde tiene dos donde se repiten dos ataques pero es que no tiene un daño claro en ninguno de los dos vale daño c desequilibrio e daño a desequilibrio o sea daño b desequilibrio a si vale aquí tienes más daño más desequilibrio bueno por cierto que en este no debes de tener desequilibrio porque no tienes sinergia vale por eso no hay desequilibrio pero no me parece un ataque tan significativo como para enfocarnos única y exclusivamente en el cortante cuando muchas de las veces lo que utilizamos es el ataque sinérgico vale el ataque sinérgico sabéis es el que se hace con dos personajes a la vez y con este personaje como como es sinérgico sólo llevamos a cortante yo por eso os he derivado a esta build de isos a esos que que se derivan pues eso en afligirle un estado los afligirle un atributo y que ese atributo nos dé a mayores beneficios para que todo lo demás nos dé daño vale por ejemplo en el caso de hielo podemos llevar esto pues daño enemigos congelado o posibilidad de 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 infligir estados alterados que es lo que es congelación y luego pues hombre ya sí que le podríamos meter cortantes balístico por ejemplo aquí la verdad es que me he equivocado ponerlo pero bueno esta está puesta por la de abajo que si os fijáis a ver si vuelve a salir reduce el número de ataques necesarios para infligir alteraciones de estado enemigos vale para eso está puesto esa chisme porque es que llevarle a balístico quizá tenía que haber elegido otro eso que fuera un poco más claro llevar a balístico es esto es reducirle el el ataque si le pegas con este y que pero te interesan que todos los ataques tengan daño en este aspecto y ahora dicho todo este tostón que a lo mejor pues oye pues espero que quede bastante claro porque en sí cuando yo me quiero explicar esto lo paso mal porque lo quiero explicar tanto tanto que hay gente que se ofende porque se piensa que lo explico en plan que te piensas que los demás somos tontos y no es eso simplemente quiero que quede tan claro tan claro tan claro que no queden dudas o que queden las mínimas dudas vale no me malinterpretes y vamos a ver en qué equipos podríamos meter a de pool o qué equipos haríamos con de pool en distintos sitios patrulla x creo que este es obvio de pool lobezno magneto y si acaso podríamos llevar coloso o cable vale aunque también podríamos llevar de pool tormenta o sea de pool fénix ice man y cable horror de pool rondador nocturno aquí la verdad es que aquí tenemos juego por un tubo vale en patrulla x con después tenemos juego por un tubo yo creo que coges a cuatro de aquí al azar y te sale buen equipo bueno claro tener en cuenta de que por ejemplo lobezno cylock y nightcrawler juntos no pegan fénix ice man y tormenta tampoco fénix y magneto podrían cíclope fénix magneto despull podrían en cierto modo despull cable fénix y magneto también entre comillas vale pero desde luego que aquí es donde más juego lo vas a sacar si que es cierto que le damos atributo de fuerza lo cual pues oye bueno ni tan mal villanos aquí aquí tienes juego también por un tubo de pool venón no mira aquí dirigiría tendiendo que poner a death pool por narices de pool y una de dos o magneto o doctor doom vale lo que y un tanos porque a ven o maquino buena pregunta me alegra que me hagas esa pregunta porque no te hace falta aquí el venón yo creo que con loki irías mejor o sea death pool loki después o magneto o doctor doom y un tanos hombre si puede ser evitas el tanos del infinito que ese está chetado y ese da igual con quien lo pongas lo puedes poner con una monja que va a repartir panes como hostias vale seguimos que más equipos tenemos antihéroes pues ojo porque ahora mismo a lo mejor me puedo morder la lengua porque death pool venom lobezno y magneto vale que por cierto no sé por qué la traducción de venom es veneno pero bueno death pool venon wolverine y magneto aquí tienes muy aquí tienes muy buenos muy buenos personajes el sabluston es buen personaje si quieres cambiar por ejemplo a ese venom ghost rider blade moon knight punisher aquí la verdad es que el indispensable que sería death pool y le metes death pool magneto wolverine y luego al pinto pinto gorgorito y te va a quedar bien también así que es cierto que volvemos a la misma fuerza pues con fuerza a lo mejor con wolverine porque ya tendrías más atributos vale seguimos creo que poco más ya lo tendremos a death pool en pocos equipos más ya están bastantes y bueno ex force qué complicado este tú aquí venon wolverine o venón cable tormenta y luego me da igual si diriges a wolverine a silo o a nightcrawler el que pueda el que quieras elegir la verdad es que de aquí el cuarto sería a libre elección porque coges a death pool a tormenta y a cable y entre wolverine silo o a nightcrawler el que más te guste hombre a lo mejor a mí me gustaría más casi en este equipo silo más que nightcrawler y más que wolverine complicado bueno complicado pero también volvemos a la misma elijas aquí a los que elijas mientras vayas teniendo claro la posición de cada uno no es tan complicado es que claro a ver por ejemplo aquí en ex force tratamos un tema importante death pool se regenera wolverine se regenera por lo tanto a lo mejor podrías de suprimir a cable pero a cable lo podrías llevar a daño de área y podría suprimir a tormenta pero a tormenta la podrías llevar a a que te haga pues eso congelación o cambios de estado y podrías suprimir bueno no podría suprimir nada porque así es que no tienes nada aquí pero después por ejemplo wolverine lo puedes cambiar por xiloc para el tema de romper defensas igual que puedes poner a nightcrawler uff aquí elijas a que elijas no te vas a equivocar y creo que ya no si más no me equivoco tenemos ya no filos indómitos ojito bueno es que está claro death pool y wolverine tienen que ir juntos son amigos y amantes ves blade también coincide en este equipo lo que pasa que por ejemplo ves aquí está más más claro que yo este no lo recomiendo en absoluto pero en absoluto porque son black panther gamora drax electra wolverine xiloc y nightcrawler son personajes muy iguales te cambiaría blade que pero blade es un personaje muy igual a death pool este equipo no lo recomiendo pero prácticamente en lo absoluto pero prácticamente en lo absoluto este será un equipo muy complicado de de hacer una build potente y luego ya tendríamos lenguas afiladas uff pues si este será complicado es que aquí también lo mismo death pool groot groot a modo tanque y luego star lord me parece muy top me parece muy bestia con respecto a todos los demás así que a ver me gusta más en el juego vale no estoy hablando de gustos personales de superhéroe y tal porque también spiderman es bueno porque spiderman también tiene algunos ataques muy buenos de romper resistencia spiderman y la antorcha humana ostras este no me lo pedíais que haga que haga un grupo de estos porque me puedo tirar 10 meses para elegir aquí 4 aquí eh me puedo tirar aquí una temporada larga si me decís oye un grupo de lenguas afiladas me puedo tirar me puedo tirar tiempo para elegirlo porque interesante interesante la verdad ya os digo entre death pool o sea aquí tendría bastante claro probar ya no digo que como recomendación sino probar death pool tal cual están en orden death pool star lord groot y o sea groot y rocket y spiderman probablemente si acaso hacer variables con star lord con ice man y spiderman con la antorcha humana pero os puedo asegurar que este equipo puede ser complicado de darle una vuelta de tuercas eh pero complicado complicado esto influiría más los isos es que es lo bueno porque yo por ejemplo te puedo recomendar unos isos pero son situacionales es decir si tú por ejemplo lo llevas a death pool a elemento star lord te sobra un poquito o ice man o la antorcha humana pero si lo llevas a daño pues estar es que lo bueno de este juego es eso que nunca vas a tener el equipo perfecto perfecto porque siempre tienes combinaciones para intentar sacarle el juguillo sabes y ahora si que si que ya tenemos a todos ya ojo death pool no esta entre los leedores de elite bueno es que death pool tira tira donde cae vale y ahora si que si tenemos todo visto de death pool vale personaje interesante personaje recomendable porque la verdad es que esta muy bien representado en el juego con esta variedad de daño para que te vuelvas un poco loco como es el y es que la verdad me gusta mucho vale me gusta mucho pues eso que tenga un un surtido de movimientos que te de tanta variabilidad que tu puedas es que si quieres aunque no os lo recomiende le puedes llevar a ataque cortantes o le puedes cambiar en vez de afinidad de hielo como lo tengo yo afinidad de fuego y que sea más hacer daño afinidad de descarga y eso y lo mismo que sea un poco más de de aturdir y es que te da una amplitud de de personaje brutal vale siempre y cuando estamos cerrados a si tenemos que ser conscientes de que si le damos mucho a cortante tenemos que abusar de de carne picada y de katanarama vale no vamos a pensar en que las otras habilidades como la de toma plomo o la de que llueva sean competentes sean productivas a la hora de ejercer ese daño eh que estamos buscando pero bueno sin más una guía que yo espero que esté bastante completa me ha gustado bastante eh guía individual como me estáis pidiendo no sé si me falta alguna por el camino alguna guía individual me parece que sí que me salta una pero sin más espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar dedito arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que le digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente a curvenur